¿Cómo van? Yo voy a cargar todos los brazos 9-6 9-6 para arrastro 9-6 rojos Bajo y arrastro ahora Voy a arranchar un vino, tenemos alguna historia tal Yo le he hecho de ir a su casa a ver una peli Y al vino Lo ha cascado con tres amigos que hago una peli Pero esa peli es la misma Terminito lo que hay que saber Y lo agarras como le acabo ¿Qué? No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Le pongo el rabo ahí Le pongo el rabo por aquí ¿Pasó más? Vase parado? ¿Pasó más? ¿Vamos a bajar con un partido? Ahí lo otro Como ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!